40 apuñaladas las que terminaron con la vida de Fabiola Marca Mamani de 23 años de edad quien fue víctima de feminicidio por parte de su expareja Rolly Rosalio Mamani en horas precedentes el hecho se habría suscitado en el domicilio de la víctima agrediendo con un arma por su contante a la integridad física de la víctima, su ex esposa en este caso y Radio Patrullas lo aprendió a este supuesto autor ya se encuentra en la unidad investigativa de la FELCV asimismo se está esperando al forense para que pueda evaluar la situación de la víctima quien ha recibido varias heridas, presenta heridas por su contante por la que se había utilizado esta arma justamente contra la integridad de la víctima Este lamentable hecho que consternó a la ciudadanía orureña dejó en la orfandad a un niño de 6 años quien habría presenciado en el momento exacto en el que el padre agresor atentaba contra la vida de su madre indicando bajo la excusa que quisiera verle a su hijo en ese entendido la señora al preocuparse porque estuviese en estado de ebriedad pues decide en realidad proteger a su niño teniendo en cuenta que podría hacerle algo porque hubiese ingresado con una conducta agresiva en ese entendido el agresor procede a asestarle con un arma punso cortante en el que médico forense de nuestro municipio ha establecido 40 puñaladas 344 tipologías que hemos atendido en el servicio legal integral municipal donde se tiene como víctima una mujer en situación de violencia Después de la autopsia de ley realizada al cuerpo de la víctima los reportes forenses datan que la víctima falleció con 40 puñaladas una de ellas acertada en el ojo este lamentable hecho suma a 10 feminicidios registrados en el departamento de Oruro Ahora me echa la culpa porque a mí yo no le he dejado que maltrate a mi hija tú tienes la culpa, te voy a matar así diciendo me ha dicho todo lo que quiere decirme me ha dicho ahora el feliz está yo sin mi hija el niño sin su mamá ahora quién le va a dar cariño a ese hijo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!